A mí siempre me sorprendió en la Biblia descubrir, encontrar que había una familia que por alguna razón tenía un vallado alrededor que Satanás no podía tocar, que el diablo no podía tocar. Un vallado, un cerco, el enemigo no podía acercarse, era un vallado que no se veía naturalmente, pero que Satanás sí veía, los ángeles sí veían, el diablo respetaba ese vallado. Pero este vallado tiene una condición, hay una letra pequeña en este contrato para que Dios te dé una protección financiera, de salud física, espiritual, ministerial. Para que Dios te dé un vallado con todos los beneficios, hay una letra pequeña en el contrato. La Biblia dice que la familia que tenía este vallado era la familia de Job. Todos conocen la historia de Job. Job era el hombre más millonario de todo el Oriente. Era un magnate que tenía 10 hijos y cada uno de los 10 hijos tenían sus casas propias. Hoy en día tendrían sus automóviles propios también. Eran millonarios los hijos también. Un magnate, un hombre que manejaba una cartera empresarial que incluía 7.000 ovejas, que para nosotros hoy quizá no tenga mucho sentido. Si le dijera tendría unos 50 Hammers, ustedes dirán ¡Wow! Pero aquí tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, o sea 1.000 bueyes y 500 asnas. Y el diablo, como al día de hoy, apuntó contra su familia. El blanco de Satanás siempre es la familia. Él sabe que a un siervo de Dios, a un empresario, a un hombre de negocios, a una mujer que quiere emprender cosas grandes, si le toca a la familia, inmediatamente te quitó el 70% de la energía. Alguien que tiene un problema familiar no está 100% en su potencial. Entonces él toca los matrimonios, trata que te divorcies, toca a tus hijos, te enteras que uno de tus hijos está en la droga, que tu hija pequeña está embarazada o que está teniendo sexo con ese muchacho que apenas conoces. El blanco de Satanás siempre fue la familia. Y Satanás dice voy a atacar la familia de Job y sus finanzas. Pero cuando va a atacarlo no puede penetrar porque hay un vallado, un cerco de protección que él puede ver y que no puede tocarlo. Ahora, ¿qué provocó el cerco alrededor de Job? ¿Por qué Job tenía un cerco que el diablo no podía pasar? Mientras que hay gente aquí que me podría decir, pastor, a mí me pasa de todo. Parece que el diablo no solo no ve el cerco sino que tiene la llave de casa. ¡El diablo cena conmigo! No hablamos de tu marido, hablamos del diablo. ¡Se mete en mi casa! Yo he escuchado noticias, reportes de gente que ha llamado y ha dicho, pastor, vi una imagen negra en mi casa, una presencia fría. Me lo han dicho. Y a mí me cuesta creerlo. No es que desconfío de los que cuentan esto, pero como yo tengo un vallado a mi alrededor, jamás el diablo se acerca. Tiene una orden de restricción conmigo. No se acerca ni a cien millas porque sabe que soy armado y peligroso. Que la gloria de Dios está conmigo. Y hoy... Yo quiero que ustedes se lleven la orden de restricción contra el diablo. Que hoy se vayan con la orden de restricción en la mano donde nadie jamás los podrá tocar. Ni un ángel, ni un demonio raquítico, ni un demonio gordo. Nadie. Una orden de restricción para que no toque tu finanzas. Que alguien me diga amén, por favor. Que no toque tu espiritualidad. Que no te venga con nada. Que las tentaciones las tengas que tirar de afuera. Porque no se puede acercar. Yo tengo una orden de restricción. Y hoy quiero compartírselas. Ahora, ¿qué provocaba esta orden de restricción, este cerco? Job 1.4 da el secreto. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Los 10 hijos millonarios que tenía Job. Hacían fiestas en la casa. Eran muy hispanos. Y cada uno en su día enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Eran 7 varones y 3 muchachas. Y cuando pasaba la fiesta, Job enviaba y los santificaba. Y habiendo pasado los días, perdón. Job enviaba y los santificaba. Se levantaba de mañana. Ofrecía ofrendas conforme al número de cada uno de los hijos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos. Quizás blasfemaron contra Dios. De esta manera yo ofrezco un sacrificio por ellos. Présteme atención, por favor. Porque Job tenía un vallado alrededor de su familia y sus cosas. Porque mientras que los hijos se divertían o hacían fiestas, por las dudas, Job ofrecía ofrendas por cada uno de los hijos. Por cada uno ofrecía un sacrificio y decía, no sea que esto desgraciado, no, no decía eso, pero mi versión de la Biblia dice eso, hayan metido la pata, hayan pecado, y entonces yo quiero cubrir su pecado. Y eso, la sangre, siempre crea un vallado. La sangre crea un vallado. Cuando en Israel, el ángel de la muerte iba matando a los primogénitos, Dios dijo, donde esté la sangre, en los dinteles de la puerta, el ángel de la muerte no entrará. La sangre hace que el diablo respete y no quiera entrar en un territorio que le causará muchos problemas. Entonces, como Job sabía el poder de la sangre, él ofrecía un sacrificio por cada uno de los hijos. Y aquí viene el título del mensaje, Dios está buscando hombres, hombres, que se levanten en favor de las familias, que se levanten en favor de sus hijos. Yo vengo de una iglesia mantenida por mujeres toda la vida, hablando espiritualmente. Yo provengo de la iglesia donde las que más oraban eran las hermanas. Las que más buscaban a Dios eran las hermanas. Las que reprendían los demonios eran las hermanas. Las que rogaban por los hijos eran las hermanas. Y los varones, fantasmas. Así fue la iglesia de América Latina durante muchos años. Pero Dios dice que el vallado viene cuando el sacerdote del hogar ocupa el sitio que Dios le dijo que tiene que ocupar. Se pone lo que tiene que ponerse como hombre, además de pantalones. No explico más porque somos todos adultos. Y se pone en la brecha y empieza a reclamar y aclamar como Job por su familia. Oigan esta estadística real. En los hogares donde hay un hombre comprometido con Dios los hijos tienen el 75% de posibilidades de ser jóvenes y hombres y mujeres comprometidas también con el Señor. Y que nunca se aparten de la fe. Pero cuando en un hogar no hay un hombre comprometido con el Señor y solo la mamá, solo la esposa es la mujer comprometida, el número se reduce a un 23%. Ahora ustedes dirán, ¿y entonces qué hago yo que soy madre soltera o viuda o separada? Yo estoy hablándole a la iglesia en general y estoy diciendo Dios necesita para este mover hombres de verdad. Además de las mujeres tremendas que tenemos. La mayoría de los que vienen a orar son mujeres. La mayoría de las que claman son mujeres. Las que tienen que hacer de mamá y papá son mujeres. Cuando un hombre las deja embarazadas y se manda a mudar como un cobarde a embarazar a otras, las mujeres son las que se levantan y levantan los hogares hispanos. No estaríamos como estamos hoy si no fuera por nuestras mujeres a las que yo quiero honrar y bendecir hoy y agradecer por lo que son. Mujeres fuertes. Las bendecimos, las honramos. Celebro tu vida. Celebro que te has parado sola como papá y mamá y has tenido que salir afuera y criar además a tus hijos. Cosa que a los varones nos cuesta muchísimo hacer. Pero yo celebro a las mujeres. Este no es un mensaje machista. Esto también va para las mujeres. Pero a los hombres quiero decirles. Dios está necesitando que hagas algo por tus hijos, por nuestros jóvenes. Cuando Israel iba, estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Josué iba a la delantera. Los muros caen, tienen que tomarla. Dios le da una orden a Josué y le dice, Josué, yo quiero que tomes cuchillos afilados y que circuncides a todos los que nacieron en el desierto. La circuncisión era un símbolo de pureza. Era cortar un lugar íntimo, una parte muy secreta de los varones, lo cual al cortar estaban simbolizando de que ese hombre estaba separado para la gloria de Dios, para la santidad de Dios, que era un hombre santo, puro. Simbolizaba la santidad, la entrega, el compromiso con Dios. Todos los que salieron de Egipto en edad militar ya salieron circuncidados. Pero 40 años de dar vuelta por el desierto trajo una nueva generación que en el desierto nadie circuncidó. Y entonces Dios le dice a Josué, Josué, antes de poseer la tierra prometida, antes de que yo haga un cerco alrededor de las familias, quiero que hagas una nueva purificación en tu casa. Quiero que vuelvas a circuncidar a los muchachos, o que circuncides, mejor dicho, a los muchachos que nunca lo han hecho porque nacieron en el desierto. Y este mismo mensaje Dios le trae hoy a los padres. Entonces, hay un proceso de purificación que no lo puede hacer el pastor, que lo tiene que hacer el padre y la madre en su casa. Santificar a quienes duermen en la habitación contigua. ¿Cómo lo santificas? Viendo lo que hacen en internet. Viendo con quienes se conectan, con quienes chatean, con quienes susurran por teléfono. Yo lo he dicho más de una vez y no me cansaré de decirlo, estamos perdiendo a una generación por desconexión. La mayoría de los padres o madres no saben ni siquiera en qué andan los hijos. Y más en este país donde a determinada edad emancipan y se van a vivir solos a un departamento. Y nosotros decimos, eso es madurez. Yo estoy de acuerdo con eso, pero eso no nos quita responsabilidad como hombres de hogar y como sacerdotes de hogar. Dios le dijo a Josué, vuélvelos a santificar. Porque ser varón simplemente no es ser hombre. Y como hombre de Dios, yo quiero que santifiques a tus hijos, que lo hagas. Porque lo que yo tengo es tan grande que no pueden entrar impurezas, con impurezas. Estamos viviendo un avivamiento sin precedentes, ¿sí o no? Un mover de Dios increíble. Ahora Dios sigue pidiendo santidad. Y así como te la pidió a ti, mamá, te la pidió a ti, papi, hoy Dios te lo pide sobre tus hijos. Tienes que invadir a tu hijo, aunque no les guste y los jóvenes me odien. Tienes que invadir a tus hijos, revisar qué están hablando, con quién están hablando, ver si tu hija tiene relaciones prematrimoniales. Porque si te desentiendes de eso, porque dices, bueno, es que yo estoy trabajando mucho, es porque yo estoy en muchas cosas, el vallado se irá de tu familia. Tú eres el responsable, como Job, de que haya un cerco donde Satanás no los pueda tocar. ¿Por qué digo esto? Porque llaman a la oficina a los papás, ore por mi hijo, está en la droga, ¿qué edad tiene? 14. Mi hija anda con cualquiera, ¿qué edad tiene? No son papás que no pueden dominar muchachos o muchachones de 24 o de 26, que dice, bueno, ya es mayor de edad, nada más que vive en mi casa. Padres que no pueden manejar adolescentes, chicas que quemaron etapas y que no pudiendo ser niñas ya se ponían su sostén y se pintaban la cara y se hacían tatuaje a los 11, lo lógico que a los 14 tengas un infierno. Y entonces dice, es que yo no sé cómo dominarla, es que el vallado se rompió y Satanás está tocando a tus hijos e irá por ellos. Si no puede ir por ti, porque tú vienes al servicio y te consagras, entonces irá por ellos. La Biblia dice en Ezequiel 9.4, pasa en medio de la ciudad, pon una señal en la frente de los hombres que gimen a causa de las abominaciones que se hacen dentro de la ciudad. Y a los que tengan la señal, yo no los tocaré. Dios está diciendo, yo quiero encontrar hombres que clamen por sus esposas. Si encuentro hombres que clamen por sus hijos, que lleven la carga, yo les pondré un vallado. Pero si no hay hombres que se pongan en la brecha, si no hay hombres que clamen por su familia, entonces el vallado no estará y sus hijos estarán a merced del profesor del high school, a merced de la universidad, que es lo peor que te puede pasar. Mis hijos van al high school, irán a la universidad, pero te irán con una protección, con una bendición a causa de su papá, a causa de su mamá. Yo los envío con una protección. Y aunque ellos no se dediquen a ser siervos de Dios, el diablo sabe que si los toca, está rompiendo una orden de restricción. Si los toca, se va a meter conmigo y si se mete conmigo, se mete con mi Dios y él no quiera tener problemas con mi Dios. Él no quiera tener inconvenientes con mi Dios. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Si yo puedo encontrar hombres que clamen por sus esposas e hijos, yo salvaré sus familias, dice Dios. Si encuentro hombres que están clamando por sus hijos, yo salvaré sus familias. El apóstol Pablo dijo, cuando yo era niño, actuaba como niño, hablaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé las cosas de niño. Digan conmigo los varones, dejé. Digan conmigo, vamos varones, digan conmigo, dejé. No dijo, Dios me quitó las cosas de niño, las dejé. O sea, es una decisión de hombre esa. Ay, Señor, quítame las cosas de niño. No, yo las dejo. Yo voy a crecer. Entonces, los que son niños crónicos de 54 años, es porque no dejaron las cosas de niño. Lo diré otra vez, él no dijo, Dios me quitó la niñez, yo la dejé. Yo actuaba, pensaba, juzgaba, todo como niño, mas después fui hombre. Entonces, si mis hijos ven que yo soy lerdo para congregarme, si mis hijos ven que yo me desespero por llegar al cine, porque la película empieza 7.40 y quiero verme hasta los comerciales, pero es que me importa un cuerno llegar una hora tarde al servicio, entonces, yo sigo siendo un niño. Si mis hijos jamás me ven que yo digo, preparen la ofrenda, toma, toma, no hay mucho dinero, pero toma un dólar, toma 5 dólares para que estén listos para la ofrenda. Si mis hijos ven que yo traigo mi ofrenda y mi diezmo y soy fiel, ellos verán que yo crecí, que yo soy hombre, eso hará un vallado a mi alrededor. Pero si mis hijos me escuchan chismear, si mis hijos ven que yo nunca crezco en la fe, en mi compromiso, que yo cuando puedo faltar al servicio, falto, cuando puedo llegar tarde, llego tarde, que no puedo hacer planes para estar desde la una, entonces mis hijos no respetarán lo que yo no respeto. No aprenderán a amar lo que yo no les enseñé a amar. ¿Cómo se hace un hincha, un fanático de fútbol a los 4 o 5 años? Porque el papá le compra la camiseta, lo sienta a ver los partidos, aunque el nene no entiende nada, está con el coso ahí mirando el partido. Le dice, grito. ¿Y el niño ese se hace fanático? Yo quiero ser fanático de Boca, del Real Madrid, del Barça, porque mi papá no es. Y si ellos ven que nosotros somos santamente fanáticos, que nosotros se nos puede perder cualquier cosa, pero nunca se nos perderá la Biblia. Saben que nosotros nos levantamos a la mañana y el servicio empieza a las 8, 9 de la mañana en casa, con el desayuno. Vamos hoy, Dios quizá nos hable, hoy quizá la gloria venga, hoy quizá nos cambie. Eso los va a marcar, eso los va a cambiar. ¿Cuánto lo creen? Díganme a ver. ¡Aleluya! Tenemos una maldición que hay que romper hoy, la maldición de la orfandad espiritual. En África del Sur, leí una historia verídica, tuvieron una superpoblación en un zoológico de elefantes. En África del Sur, una superpoblación de elefantes y se comían toda la vegetación. Entonces decidieron separar a 300 elefantes machos, jovencitos, separarlos de la influencia de los padres y enviarlos a otra reserva natural, a 300 millas. Esa otra reserva natural está habitada por rinocerontes blancos. Los rinocerontes blancos no tienen enemigos naturales, son duros, no son presas de ninguna especie, no matan a nadie, pero no son presas de nadie. Pero cuando llevaron los 300 muchachitos elefantes blancos, adolescentes, que estaban separados de la influencia de sus padres, los llevaron, los elefantes, perdón, a donde estaban los rinocerontes blancos, por alguna razón, todas las mañanas, al cabo de un tiempo, empezaron a encontrar rinocerontes muertos. ¿Quién mataría a los rinocerontes? No tienen enemigos naturales, no son presas de nada, y pusieron cámaras y descubrieron que los 300 elefantitos machos se habían organizado en pandillas para de noche salir a matar rinocerontes, algo que no estaba en su naturaleza. ¿Cuál fue el secreto para que eso ocurriera separado de la influencia de los padres? ¿Saben por qué las chicas quedan embarazadas con 14 años? ¿Saben por qué los jóvenes prueban la droga a los 11? ¿Por qué han sido separados de la influencia de los padres? Conviven en la misma casa, comen en la misma mesa, ven el mismo televisor, pero no tienen la influencia de los padres. ¿Saben cuál es la principal arma del diablo? La orfandad espiritual. Hay huérfanos, jóvenes, que dicen, mi papá no me enseña nada, mi mamá no me enseña nada y se desconectaron a tal punto que los padres han dejado que la iglesia se ocupe, que el colegio se ocupe o que alguien más se ocupe. Y entonces se organizan en pandillas y salen a hacer lo que no estaba en su naturaleza, que debían hacer, por una gran orfandad espiritual. ¿Saben por qué hay tantas mujeres solteras? No hay hombres de carácter piadosos que den estabilidad, hombres que sean temerosos de Dios, hombres verdaderos que puedan dar un apellido a sus mujeres y decirles yo los voy a conducir a esta familia hacia el destino. No lo hay. Y la Biblia dice llegará el momento en que siete mujeres buscarán un hombre y no lo hallarán. No hablaba de que la población de los hombres se iba a morir, hablaba de que no iba a haber integridad, de que no iba a haber hombres que clamaran por un vallado. Papá, apaga el ispien, apaga el fútbol y habla con tu hijo. Tienes que hablar, tienes que proclamar. El silencio otorga, el silencio es consentir. Tú tienes que decir yo y mi casa serviremos a Jehová y lo tiene que escuchar en el infierno. ¡Aleluya! Una mujer esta semana en un negocio donde yo fui y me dijo mi marido me ha empujado, me ha zamarreado varias veces y luego con la culpa inmediatamente me aclaró es que yo lo pongo loco. Yo sé que yo a veces soy histérica y el pobrecito viene cansado y yo le tiro mi estrés arriba. Le digo no te excuses. Así seas una loca de atar, él no te tiene por qué tocar. Reclama tu dignidad porque Dios no te va a dar más dignidad de lo que tú creas de ti misma. Tienes que tener el concepto exacto, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Ni más alto ni más bajo cuando tú no te das dignidad pisoteas la sangre de Cristo. No la pisotees, no subestimes lo que Cristo pagó por ti. Reclama tu dignidad, reclama lo que Dios te dio. Dios te compró a precio de sangre. ¿Cuánto lo creen? Díganme a menos. Entonces, cuando no valoramos lo que Dios nos dio, cuando los hombres no se levantan, entonces Dios dice no habrá vallado. Les diré esto, ¿saben por qué el vallado se rompió en Job? Porque los ladrones le llevaron los camellos y un rayo permitido por Dios le mató todas las ovejas, los carneros, el ganado y entonces no tenía cómo ofrecer sacrificio a Jehová, no tenía animales y al no haber sangre no hay vallado. No tenía animales. Lo primero que perdió fueron los animales antes de la familia y antes de que Cristo muriera en la cruz quien no sacrificaba un animal no había sangre si no había sangre no había perdón de pecados. Y si no había perdón de pecados no había vallado que te cubriera. Y Job pierde todo porque se le acabaron los animales entonces legalmente se quedó sin protección literalmente no tuvo más protección y el diablo inmediatamente lo que hizo es matarle todo lo que él tenía para que él pueda ser bendecido. Y cuando Dios ve que Job es fiel y se mantiene y dice no entiendo por qué me pasa lo que me pasa pero yo me mantengo fiel Dios le dice a dos amigos de Job llévenle siete carneros llévenle siete ovejitas que haga un sacrificio ilegalmente le voy a reemplazar el vallado y los amigos vinieron con los con los animales él hace el sacrificio derrama sangre y se le arma el vallado otra vez y la protección está sobre él pero había una ley en Israel que quiero regalárselas a ustedes hoy porque son principios espirituales que aún tienen valor ¿están listos para recibir esto? Díganme amén cuando alguno le diera a su prójimo alhajas o dinero o oro a guardar y alguien hurte de la casa de aquel hombre si el ladrón fuese hallado deberá pagar el doble entonces hay gente aquí presente que dice sabe yo he perdido todo Satanás me rompió todo nunca tuve vallado me robó la niñez de mis hijos me robó mi matrimonio me robó la economía me quitaron la casa el banco me quitó el lugar donde vivir el diablo ya me robó todo yo quiero decirte que esta ley espiritual aún está vigente al día de hoy cuando nos cubrimos con la sangre Dios no solo crea el vallado sino que te restaura al doble de lo que habías perdido dos veces más de lo que no tuviste Dios te lo va a dar Dios no 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 que alguien aplauda si lo cree dígame amén al doble al doble oigan esto y quitó la aflicción de Job Dios y le aumentó el doble las cosas que tuvo tenía 7000 ovejas ahora tenía 14000 ovejas dice la Biblia tenía 3000 camellos ahora tenía 6000 camellos 500 yuntas de bueyes 1000 yuntas de bueyes 500 asnas 1000 asnas y tuvo otra vez 10 hijos antes de la crisis él tenía 10 hijos que estaban en una casa festejando hubo un derrumbe y los 10 se murieron los 7 hijos varones estaban haciendo una fiesta llamaron a las 3 muchachas se derrumbó la casa y los 10 murieron si Dios le da el doble porque ahora no le da 20 hijos porque le vuelve a dar solo 10 si todo lo demás es el doble esto va para alguien que lo necesita huir Dios le dio 10 porque los 10 que ya estaban en el cielo aún seguían siendo parte de su familia cuando alguien parte del cielo no dejan de ser de tu familia es solamente una separación como quien se va al otro país y por papeles no lo puedes ver pero sigue siendo tu familia yo siempre me pregunté si tenía 500 asnas y le diste 1000 6000 ovejas y le diste el doble porque no le diste 20 hijos y perdió 10 solo le dio otros 10 porque los 10 que tenían aquí más los 10 que algún día se encontrarían en el cielo era exactamente el doble de lo que Dios le iba a dar Dios te dice aunque hay cosas que has perdido aunque hay cosas que dice pero es que yo ya no puedo recuperar a mi hijo Dios me dice que te diga te voy a bendecir el doble y aquí en el cielo juntando lo que yo te dé será tanto que no te alcanzarán las manos para tanta bendición será tanta la gloria que viene sobre ti el doble si has perdido tu empresa Dios te dará el doble si tú pensaste que perdiste la unción vendrá el doble de unción si tú pensaste que perdiste la gloria vendrá el doble de gloria Aleluya valga el doble tengo mucho la gloria